Es cierto, hoy es un día triste, por decirlo de alguna manera, el Barcelona perdió, pero pues estamos aquí con mi esposa muy triste, celebrando este momento tan triste, de la salida del Barcelona de la Champions, Vicky por su lado, ya hablamos con ella, está totalmente feliz, en su idioma nos dijo, y estaba muy contenta, ella es pastora alemana. Bueno, este kit es para presentarles a mi pareja de hoy, que saluda, que te saluda. Ella es una mujer, con la que estoy ahora, de una de miel, llevamos muy poco tiempo juntos, básicamente son 17 años, tontamente hablando. Esta es nuestra luna de miel 287, y brindando por ustedes, porque ustedes han sido testigos de este amor, y porque al final de cuentas, no sé en qué orden llegue, pero esperamos brindar por la luna de miel número 1436, que es más o menos dentro de unos 20 años. Salud por ustedes, chao, chao, salud. Chao, besitos. Qué rico se come aquí en México. Cómo se come aquí en México.